La Unidad de Protección del Medio Ambiente, la Policía Nacional, su misión es preservar y cuidar la naturaleza en sí. Bueno, en estas fechas que se caracteriza como un fin religioso, se ha visto en todas partes el uso de la palma de cera. Bueno, nuestro propósito como Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional es concientizar a la gente, a la ciudadanía del uso de la palma de cera. La palma de cera permite el equilibrio de la naturaleza y también la vida de ciertas especies de fauna. Hemos coordinado con el Ministerio del Ambiente para realizar operativos de control, evitar la tala indiscriminada de esta especie. El operativo lo vamos a realizar conjuntamente con nuestras autoridades ambientales y lo vamos a desplegar en todos los centros comerciales. Nosotros llamamos a concientizar a la gente y hacemos un llamado a la ciudadanía para que utilice productos alternativos que no sean de la palma de cera. Estamos ya prácticamente a las puertas de la Semana Santa. Vamos a hacer en forma paralelo los operativos conjuntos. Vamos a iniciar entregando información a la ciudadanía, en las iglesias especialmente. Los operativos inmediatamente los vamos a iniciar ya en esta semana. Coordinamos con nuestra autoridad ambiental y empezaremos a hacer el control. Este trabajo ya lo venimos desarrollando de años atrás, desde el 2013 hasta el presente año. Y hemos tenido una cierta cantidad considerable de palma que ha sido decomisada. Esperemos que este año podamos reducir esa cantidad decomisada, justamente con los programas de información, de concientización e información sobre toda la ciudadanía. Nosotros queremos y nuestro propósito es erradicar la venta de palma de cera. Queremos controlar que eso no sea explotado indiscriminadamente. Proteger ese ecosistema donde se desarrolla la palma de cera porque es una especie que se demora mucho tiempo en crecer, en madurar. El momento que nosotros, como policía, protegemos ese ecosistema, estaremos protegiendo las especies de fauna que se encuentran en peligro de extensión. Queremos fomentar en la ciudadanía ese sentimiento religioso y espiritual que nos caracteriza a todas las personas y que podamos utilizar y festejar a través de uso de productos alternativos. Hacemos ese llamado a la ciudadanía para que conjuntamente con nuestras autoridades civiles, policía nacional, a través de la unidad, hacer un control y un apoyo a fin de preservar nuestra naturaleza. Ministerio del Interior